Wey, un desagradable 26 de agosto del 2015, hace más de 7 años nos tocó vivir uno de los momentos más oscuros de League of Legends Uno de los momentos más traumáticos para muchos y que recordamos con un sabor más amargo que dulce Pero los fanáticos de los tanques los recuerdan como los buenos momentos El 26 de agosto de 2015 salió a la luz dentro del parche en vivo, después de estar un par de semanas en el PB, cosa curiosa que saliera así Salió el parche del rework de los Colosos, afectando principalmente a Darius, Garen, Mordekaiser y a Skarner Lo que no sabía Riot, lo que no se vino a venir, no lo vio por ningún lado Fue que Skarner se transformó en el campeón más roto de la Liga de las Leyendas Ostentando de un 63 a un 69% de win ratio por servidor, entre servidores Algunos más, otros menos, pero siempre rondando esa cantidad de win ratio Te voy a decir una cosa, algo se considera roto en League of Legends, roto, 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 broken as fuck Cuando llega al 54% de win ratio, ¿por qué? Porque eso quiere decir que da una ventaja injusta, porque se supone que el ideal en League of Legends es siempre un 50-50 Estadísticamente, bueno, para que te hagas una idea El win ratio más alto que hemos visto últimamente fue de Aurelion Sol este año con 54, de Heimer igual De campeones poco jugados, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando un campeón muy jugado supera ese win ratio? Pues es que es lo más absurdo jamás visto en League of Legends Y fue lo que pasó con Skarner Skarner en este parche recibió un cambio a sus habilidades La Q funcionaba prácticamente igual La W era un buffo de velocidad y de escudo La E era una habilidad llamada secundaria Porque todos los campeones tienen habilidades principales y secundarias Simplemente tienen habilidades que son lo principal de su kit Y habilidades que complementan su kit La habilidad E de Skarner en el rework Era un aguijonazo, ¿vale? Tú simplemente tirabas una estela de luz hacia adelante Y los oponentes marcados eran realentizados Y estuneados durante un segundo Si tú E impactabas un básico Es un CC condicionado Muy similar a lo que hace hoy en día ¿Pero qué es lo que pasa cuando juntas a Skarner En un meta con la Black Cleaver vieja? Con un montón de CDR Y con la capacidad de que ahora tenía sus nuevos monolitos ¿Ya sabes? Los monolitos estos donde los activas Y Skarner pega más rápido y se mueve más rápido ¿Pero en esteroides? Bueno, pues pasó lo que pasó League of Legends se destruyó por aproximadamente 3 días Sí, durante el primer día Skarner se jugó en aproximadamente 2 millones de partidas alrededor del mundo Ostentando un 64% de win En promedio Déjame decirte esto Si tú jugabas Skarner en partidas Tenías casi garantizada la victoria Simplemente de lo OP Roto Desequilibrado que estaba el pick Absurdo Ya ni siquiera nos podemos pensar De que la R Siempre ha sido una buena R, ¿no? El de suprimir a alguien y traerlas aquí No Lo roto era la E Lo roto era el estar en el área de esos monolitos Y pegar más rápido Y por ende aguantar más Pero la build También tenía mucho que ver con este campeón En ese momento Para ser específico Cuando tú llegabas al 40% De CDR con Skarner Tu objetivo principal era maxear la E Llegar al asqueroso level 9 Que aproximadamente Llegas minuto 15 Minuto 16 En esos momentos Y pues era la fiesta del stun Eh Básico a varios Porque marcaba a varios oponentes Y la pegabas obviamente Stun 6 segundos después Eh Stun 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 Sumado a que Skarner Era un campeón bastante tanky Y un campeón de spam Gracias a la combinación del brillo A que al CDR de la Black Cleaver Sumado a que Skarner Cargaba muy rápido la Black Cleaver Todos a su alrededor Eran de mantequilla Ante Skarner Una puta locura Skarner se transformó En solamente un día Históricamente el campeón Más absurdamente roto del juego Todos lo estaban jugando Su porcentaje de baneo Subió en cuestión de horas Y en solo un día Riot Porque lo ha hecho muy pocas veces Avisó de un Hotfix Que entraría el lunes Después El parche entró el jueves El jueves fue el terror Parte del viernes El sábado avisa que viene Hotfix El lunes entra el Hotfix Bueno Durante esos tres días La grieta del invocador Sobre todo las Rankeds Se convirtieron en un terror Comparado al reino del terror De Kazadin Pero Kazadin Nunca llegó a tener Esos números de win ratio Skarner era realmente Una cosa Completa y totalmente absurda Completamente injusta Y completamente Injugable en contra Porque era un campeón Injusto simplemente Te La pasabas estuneado Sin armadura Te derretía Hacía un montón de daño Y para acabarla de chingar Aguantaba un chingo Porque en esos momentos Se usaba con el mole de ceniza Todo esto sumado A que usaba el smite azul Para ralentizarte más Y que no te escaparas Que los oponentes Si podían matar a Skarner Pero se la pasaban estuneados Que chingados iban a ser Las peleas por objetivos Ni te lo imagines Son zonas de Skarner La jungla De tu compañero jungla No te acerques ahí Es zona de Skarner Todos tenían pánico De entrar a la grieta Del invocador Por encontrarse un Skarner Un campeón Que hoy en día Es la cosa más olvidada Del juego Hoy en día Skarner Es el campeón Menos jugado del juego Hace 7 años Fue el mayor monstruo Que hemos conocido En la liga de las leyendas Es impresionante pensar Como simples cambios Dentro del juego Y lo peor Cambios probados Porque estuvo En el equipo de desarrollo Estuvo en el PBE Y nadie se pudo En Riot Nadie se puso a pensar Oye como que esto Es una mala idea Oye wey Al chile Como que esto Está muy fuerte El escorpión El de Sonora Ese está broken No lo saquemos así A nadie se le ocurrió Utilizaron a los jugadores Como dummies de pruebas Fuera obviamente Del entorno seguro Que es el PBE Utilizaron el servidor en vivo Como ambiente de pruebas Y solo provocó Que las ranked Se volvieron un desmadre Las personas Que podían conseguir Jugar Skarner Casi aseguraban La victoria Se sabe Por conversaciones De Reddit Que las pocas ocasiones Que perdieron Skarner Era porque había Un troll o una FK En su equipo Ni siquiera era posible Ganarle en situaciones Justas Yo sé que muchos Muchos no se imaginan Esto y no entienden El por qué el campeón Estaba tan roto Pero en esos momentos No había tantos Ítems de movilidad No había tantos Campeones con hipermovilidad O que se vuelven invulnerables Skarner La partida Era su campo de juegos Farmeaba Sus primeros Cuatro campamentos Se hacía el cangrejo Y empezaba la fiesta Con dos puntos en la E Llegaba la línea Corriendo con la W Impactaba la E Stun Se acabó Porque también Sus porcentajes de daño Eran muy grandes Y a partir de mid game Era imposible ganarle Con el spam del brillo Gracias a que se hacía Guanteletelado Con la resistencia Que le daba la Bami Con el daño impresionante Y el CDR Que le daba la Black Cleaver El campeón Se volvía inmortal El Hotfix Que entró Tres días después De que el campeón Estuviera en servidor En vivo Arregló un poco Los problemas Pero siguió bastante fuerte Manteniendo un 53% De win ratio Ya no era lo mismo No estaba tan roto Pero seguía bastante fuerte Miles de youtubers Llenaron sus videos Y videos Y videos Con por fin No un clickbait Era la realidad Skarner Es el campeón más roto Que se ha llegado a ver En League of Legends Muchas veces Hablamos de campeones rotos Por ejemplo Vamos a hablar Actualmente Hoy en el meta En el meta Del día de hoy ¿Vale? El día de hoy Que estamos en el parche 12.11 Hablando de todos los rangos En general El campeón con más ruin ratio Con un uso bueno O sea que no sea un gimmick Podríamos hablar que es Nila tal vez Podríamos decir Y por porcentaje Y por porcentaje general Rammus Porque está bastante fuerte ¿Vale? Rammus en general Obviamente esto cuenta en los bajos Y hablamos directamente De lo alto Podríamos hablar Que el mejor personaje Staric Seguido por Heimerdinger Adekarri Y Olaf en la jungla Pero son muy pocas partidas Para tomarlo en cuenta Si hablamos de lo alto En general Master Plus Heimerdinger Y Sindra Adekarri Podrían ser la mejor opción En cuestiones de uso O sea más común El ISE sería Un muy buen indicador De que está bastante Decente en meta En el lo alto En el lo bajo Ya lo mencionamos Bueno Todos los campeones Que acabo de imprensionar No superan el 54% De win ratio Tú imagínate 10% Más arriba Yo voy a platicar Como anécdota personal Que me tocó Enfrentarme Un Scarner En ese momento Y nunca me pude Sentir más frustrado Yo en ese momento Estaba jugando Un Hecarim Según recuerdo Iba bien Iba a 5 5 y feria Cada vez decente Llevaba 5 kills 5 de asistencias Me enfrenté a él Con un ítem de más Porque el Scarner No había hecho prácticamente No sabía jugar jungla Yo supongo No había hecho nada En la partida Me enfrenté a él Y me destruyó En cuestión de 20 segundos Con triple activación De la E Te destuneas Empiezas a spamear la Q Te empiezas a spamear el brillo Carga el Black Cleaver Eres de mantequilla No puedes escapar Porque aparte del stun En lo que recargaba el stun Te metía la R Otra vez estaba ralentizado Y no podías escapar Del campeón No era una solución simple Como hacerte un fajín Y hasta ahí Sino que el spam Del campeón continuo El daño continuo Que ejecutaba este campeón Lo hacía La peor bestia del juego En serio Ya hablamos en su momento En el video pasado Hablamos de Kasadin Que Kasadin también tuvo Esos momentos históricos Donde Tuvo su 95% de winrate Bueno Ni siquiera Kasadin Tenía tanto winrate Como este cabrón ¿Vale? Porque este campeón Llegó a ser la definición De injustos Y como dato adicional El parche de los colosos Solo generó problemas Porque Garen se rompió En un momento Darius se rompió En un momento Y Mordekaiser Se rompió Siendo AD Carry O siendo midlaner O siendo toplaner Probablemente Estamos hablando Del parche más infame Que hemos vivido En League of Legends Bueno si le preguntas Bueno si le preguntas a los Main Atrox Probablemente parche 9.24 ¿Cuál era? 9.14 No me acuerdo Pero el parche más infame Que se vivió en todo De hecho mucha gente Dice que la temporada 5 Es de las peores Que no creo Pero este parche Te juro que intentaba Hacer que tu experiencia En League of Legends Fuera lo peor posible Y es por eso Que Skarner Fue Será Y seguirá siendo Campeón más roto Que ha tocado La grieta del invocador En el rigor de los colosos Y bueno muchachos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Verme en los directirijillos Estamos todos los días A partir de las 9 de la noche Por ahí nos vemos Hijos del huevo Yo soy Mercy Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Y nos vemos en el siguiente video Y si no conocías Al campeón más roto De la historia de LOL Ahora ¡Suscríbete al canal!